Hola a todos los amigos de Meet Miami. Hoy nos encontramos en el canal de North Miami Beach. Disfrute de estas hermosas vistas. Recuerde que si está viendo este vídeo, véalo hasta el final y déjenos un like. Y si no estás suscrito, suscríbase, así sus amigos también podrán verlo. Ahora ven y navega conmigo para que disfrutes de estas hermosas vistas de North Miami Beach. ¡Suscríbete al canal! 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 Chau. 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 Chau.